de Chile Suela y esta noche tenemos unos invitados súper especiales, nuestros amigos de los Gochos. ¡Venga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenido a los Gochos! ¡Pura gente buena! Le damos la bienvenida a nuestro programa Chile Suela y además son Gochos como vos, Carito. Por eso yo estoy peleando con Carlos porque yo quería presentar, mi gente, no, mentira, a Carlos le encanta presentar la parte de la cocina. Bienvenido, mis amores. Gracias. ¡Qué gustazo para mí como representante de Gochilandia de Mérida tenerlos ustedes acá, representantes también de Gochilandia de Mérida y San Cristóbal. Bienvenidos. ¿Y qué nos tienen preparado? ¿Qué nos van a preparar hoy? Bueno, por hoy tenemos, primero que nada, nuestras empanadas con las que arrancamos, nuestros pasteles tradicionales de yuca y nuestras cachapas tradicionales de allá a nuestro modo. A su estilo, claro. ¿Quién tiene que tener la cachapa de los Gochos que es de todo el país? Bueno, los secretos de la abuelita. Ah, bueno, listo. Aquí vienen los secretos. Lo que pasa es que yo creo, Beto, que en la parte gastronómica del país, en cada ciudad hay una cultura distinta de hacer las cosas. Hay una canción que dice, Cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Sí, porque, por ejemplo, las papas de yuca también se hacen en Maracaibo, pero se hacen diferentes. Tiene que tener su sacón. En Maracaibo no tienen arroz. Aquí tienen arroz. Arroz y también le hacemos el queso con Maracaibo. Ok, perfecto. ¿Dónde están ubicados ustedes? Gochos en La Vega. En La Vega Central, sí. ¿Cómo ha sido el recibimiento meterse en el mercado municipal prácticamente con tanta gente? Una experiencia única. Sí. Una experiencia única porque nos costó bastante. Pero ahora la comunidad chilena nos ama. Les gusta la gastronomía. Nos ama, nos ama. Humberto, con respecto a esa palabra que acabas de mencionar, nos costó bastante. Tengo entendido que llegaste hace cinco años, pero el primer día que llegaste se tocó rudo. Rudo. Muy rudo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, hace cinco años no había tantos venezolanos. No había que ir a ayudar a uno. Nada. Y bueno, contra el mundo, aquí estamos. Poniéndole cada día y poniendo el nombre de Venezuela en alto. Eso, y haciendo todo con amor. Mira. De lunes a lunes. Imagínate el primer día y ahorita que estás en las pantallas de la red. Imagínate esa comparación. Tú llegaste a un primero de mayo. No me la creo, sí. ¿Cómo fue ese día, ese primero de mayo, hace cinco años? Pisé Chile, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Te acuerdas a nadie? A nadie. Y bueno, ahí para adelante empecé a hacer amistades. Diosito siempre. Abriendo puertas. ¿Te tocó rudo para dormir? ¿Conseguiste habitación? De todo. Así como la serie que están hablando hace rato. De todo, pero bueno. Sangre guerrero. Para adelante nomás y bueno, pensando en mi hijo. Todo. Y de arriba, uno logra todo. Ese fue tu motor. Ese fue mi motor. Mi V8. De verdad. Y bueno, aquí estamos. Dándole a todos los días y tratando de hacer lo mejor para ustedes. Haciendo todas las cosas con amor. De verdad. Poniéndole todo el cariño, todo lo que sabemos de cocina, todo lo que aprendimos en nuestras regiones. Y bueno, nuestro país, el nombre siempre hay que ponerlo lo más alto. Lo más alto que se pueda. Se va a hacer el bien para que hablen de nosotros como personas, trabajadoras, honestas. Es correcto. Tú te viniste para acá, pero Génesis quedó en casa. Sí. A los cuatro meses me vine yo. A los cuatro meses. Pero con tu bebé recién nacido te tocó también estar solita. ¿Cómo fue eso, Génesis? ¿Qué nos puedes decir de esas vivencias en ese momento? Con el corazón partido porque tu esposo se fue. Adelante, Génesis. Más adelante en la cámara ahí. No, pues, como mi esposo estaba diciendo, somos una pareja trabajadora ante todo. Hemos logrado todo en compañía de Dios ante todo y de nuestro hijo. Todo el camino que hemos recorrido día a día, de lunes a lunes, ha sido con nuestro hijo de cuatro años. La gente que nos ve en pantalla sabrá que el día del A a la Z, el día que vaya a la vega, Gochos en la vega, la primera persona que los recibe es nuestro hijo. Y ha sido el motor para que todo esto se haga realidad. Eso es lo que veníamos hablando. Los que somos padres ya sentimos que nosotros, la vida de nosotros va... Por ellos. Por ellos. Por ellos, sí. Y así, ustedes han echado pa'lante, han guerriado. Estar en la vega no es fácil tampoco. Estar en la vega es un mercado muy competitivo. Sí. Es un mercado que hay que tener como que esta diversidad de cosas y ser bueno, porque en la vega cualquiera que llegue te prueba la primera vez, pero después no te sigue probando. ¿Cómo fue ese reencuentro cuando se volvieron a ver después de tantos meses? Y con ese bebé tan pequeño. Eso, volver a ver a tu bebé. Imagínate. Las lágrimas se venían. No lo creía, lo agarré y... Y ahora... Pero bueno, aquí estamos. El de Juan Pablo... Es muy chiquitito, chiquitito de días. Pero que sí, me quedaba más... No sé. Yo no aguanté, yo dije... Yo sabía lo que se venía. Y yo dije, bueno, ¿sabe qué? Pa'lante, pa' allá y como buen venezolano, metiéndole el pecho. Es optimismo. Ese optimismo los llevó a estar donde están ahora, reconocidos dentro de la comunidad, portada también de nuestra comunidad en la vega, un mercado de aquí, desde el país, de la ciudad. Muchos venezolanos se identifican con ustedes. Llegan cuando prueban esas papas rellenas, esas cachapas, ¿qué te dicen? Dicen que viajan otra vez, que están allá... Que lo hicimos viajar gratis, dicen. Ah, caramba. Imagínate. Pero aparte de la comida, también tienen cualquier tipo de chuchería venezolana. Vendemos productos venezolanos, tenemos... Vendemos productos venezolanos y comida venezolana. La intención del local es que te sientas en Venezuela en un solo lugar. De hecho, nuestro Logan dice así, si te quieres sentir en Venezuela, visita Gochos en la vega. ¡Eso! Si te quieres sentir en Venezuela, visita Gochos en la vega. Gochos que no despica la mica. Mira, este... ¿Cómo comes tú la cachapa? Mira, pero... ¿Con una malta, con una frescolita o con una chicha? Hermano, yo soy más de cachapa con frescolita. Con frescolita, venga, pues. Venga, hermano. Gracias. ¿Qué suene? ¿Qué suene? Así, así. Pero destápala. Mira, yo voy a ayudar por aquí. A mí me encanta siempre meter la cocina. Destápala, que se la va a pagar Pablo Cali. Cámara 3. A Carlitos. La frescolita es una bebida típica de nosotros los venezolanos, que nos hace sentir como en nuestra tierra. Aquí está. Ahora, fíjense, ustedes van a la vega y llegan a los Gochos en la vega. Y van a buscar esta frescolita y van a decir que es la que sacó Carlos Lachman en Chilesuela. Y pruébenla para que vean que es genial. Muestra, muestra. Ábrela, que se la va a pagar Pablo Cali. Hay que abrirla, pero... Eso. Ajá, ese sonido. Marabroso. Ese sonido es la gloria. El sonido de la gloria y una frescolita. Ese sabor venezolano. Ahora, aquí tenemos todas las bebidas con las que pueden acompañar nuestra comida. Para mí este es mi favorito. Yo me voy por el papelón con limón. Chicha. Eso refresca. Que no puedo olvidar la chicha en toda una vida. Imagínate. La frescolita. La malta. Imagínate, esta es chicha en polvo, ¿eh? Mira esto. La chicha venezolana es un postre, un postre. Es distinta a la chicha peruana o la chicha chilena. Pero nosotros la tomamos como un postre. De hecho, ya vemos a muchos carritos de chicheros en las esquinas. ¿Has preparado esa, Beto? Nunca. Siempre la compro así. Siempre la compro así. Mira, háblanos de la chicha. Pero esta experiencia de la chicha cuando estaba chico, que la llevabas al recreo en la escuela. Imagínate, el señor que vendía chicha de afuera en el colegio. O sea, eso es el recuerdo. Es uno de los primeros recuerdos que tiene el venezolano. Por eso es que nos enlazamos mucho con este sentimiento. Corre por la sangre. Sí, total. La invitación es para que vayan a La Vega a visitar el local de mis amigos acá, Gochos en La Vega. ¿Su Instagram, su página de Instagram? Arroba Gochos en La Vega. Arroba Gochos en La Vega. Usted lo busca por Instagram, arroba Gochos en La Vega. Y ahí va a ver en sus imágenes que es todo lo que lo ofrecen. Y estoy segura que se van a enamorar y lleguen a La Vega, que aquí mi amiga Génesis lo va a atender con mucha alegría. Carlos, ¿querías agregar algo? Mañana domingo es un día genial para ir a La Vega. Te espero. Y si van a La Vega tienen que ir a Los Gochos en La Vega. Arroba Los Gochos en La Vega, los únicos gochos que no les pica la mica. Por aquí tenemos productos venezolanos. Bubalú, hermano. Bubalú. Esto es un chicle, son golosinas venezolanas, carré, guau. Uy, el chocolate carré es lo máximo. Yo también llegué hace cinco años. Era muy difícil conseguirte con este tipo de productos. Incluso con productos venezolanos típicos como una harina pan o ese tipo de cosas. Y nos costó hace cinco años poder adecuarnos a este país. Por aquí, mira. Flip. Tú le llegas a... Mira, para todos los panas que me están viendo de nacionalidad chilena, tú le llegas con esto a una venezolana, hermano, usted se la mete en el bolsillo. Si usted la está enamorando, llévele una marilú, llévele una, no sé, un chistri, un flip. Una sushi. Una sushi. Eso se va a enamorar, pero de por sí. ¿Y los bombones dónde los dejas? Los bombones. A ver, Toronto. Aquí hay palitos. Ahí hay palitos. ¿Sabe que también hay? Están los toros. Es la voz martina, hermano, la voz martina. Mira. Aquí pirulín. ¿Quién quiere pirulín? ¿Quiere pirulín? Es el que le gusta a Pablo, que le gusta a Rob de la producción. A Rob le gusta. Le encanta. Pirulín. Esto, wow, esto es divino. Mira, Beto, ¿sabe qué te quiero agregar? Yo aquí también. Yo no he podido comer, pero veo cómo es la atención con Carlos. Ah, no. Ellos saben. Ellos están claros que yo soy el que más come. Y no, lo que quería agregar con la atención de aquí, de mis gochos de la vega, es que estoy seguro que usted va a ir para allá, para la vega, gocho, y lo van a atender como un rey. De verdad que me encanta la atención, me encanta la comida. Tuve la oportunidad aquí de probar el pastel de yo que está súper divino. Pruébenlo. Si usted va a la vega, diga, atiéndame como atiende a Carlos Lachma. Así es. Yo siempre meto en problema a todos los invitados. Vamos a hacer algo más fácil. La gente que nos está viendo a través de la pantalla de Chilesuela. Y llega mañana domingo, escuchen bien, mañana domingo. Y le llegan a la vega y dicen, vengo porque vi en Chilesuela a los gochos en la vega. ¿Le van a dar un descuento? Claro que sí. Esta misma cachapa que vale 10 mil pesos se la va a mojar en 6 mil pesos. Ajá. 6 mil. 40% de descuento. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que tienen que decir? Tienen que decir Chilesuela. Vengo de parte de Chilesuela. Eso, ya lo saben. Señores, no se pueden perder esta oportunidad. Así que los camarones, pues aprovechen mañana domingo. Que a ustedes les guste la cachapa y no la quieren pagar a 10 mil, la van a pagar a 6 mil en los gochos en la vega. Qué delicia. Qué ricura, qué ricura. Se vienen más sedes de gochos en la vega. Tienen pensado hoy. Tienen pensado hoy. Tenemos una sorpresa pronto. Una sorpresa. Pero nos van a invitar, nos van a invitar. Nos vamos a invitar. Yo invito a Carito que no come mucho. No, ellos me tienen que invitar porque yo soy la representante de gochilanda en la televisora chilena y esto es mi gastronomía de los gochos aquí en Chile. ¿Cómo no me van a invitar, Carlos? Bueno, por eso te podría invitar. Sí, yo me siento tan afortunada de que por fin me están invitando gochos aquí al programa porque siempre es Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo. Génesis, una invitación a todo el público a que los visite en la vega. Todos te están mirando por acá, por esta cámara. Bueno, los esperamos en gochos en la vega. Trabajamos de lunes a lunes desde las 6 y media de la mañana a 4 de la tarde. Y nada, los esperamos. Recuerden decir que vienen de parte de Chilesuela. Trabajan más que el corazón estos gochos. Estos gochos van todos los días a trabajo y trabajo, así es. Así son los gochos. Gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Riquísimo, todos los que están preparando, todos los que nos trajeron. Y estamos seguros que, bueno, los que les vamos a tener. De verdad, y ustedes para adelante, hermanos, que son orgullos de nosotros también. Todos somos orgullos de todos. Los venezolanos, mientras que vamos hacia adelante, somos totalmente orgullos para todos. Mientras hagamos las cosas bien y de corazón, todo se da, todo se da. Son banderas, son banderas de la buena migración venezolana. Vamos rápidamente a un corte comercial y ya venimos con más de Chilesuela, con los gochos de La Vega.